La reunión de cuentas la quisimos hacer hoy descentralizada, hacerla desde acá del barrio El Prado, Núcleo Nacional El Prado en el que corresponde, entonces siempre se manifestó que Chigoró, era el Chigoró centro y este Chigoró de acá, el barrio de la periferia, las invasiones, los problemas subnormales, todos esos temas complicados. Nosotros precisamente hemos trabajado mucho en el tema de legalizaciones de predios, que hoy tenemos que entregar 220 escrituras en el día de hoy, en la parte urbana y fundamentalmente en este núcleo nacional y en este barrio El Prado, estamos de igual manera, hemos avanzado en el tema de saneamiento básico y agua potable en nuestro municipio, en estos barrios que teníamos muchos problemas de alcantarillado, hemos avanzado fuertemente con ello, no solo en las redes internas, sino también en las terciarias, primarias y en los colectores, el colector de bohíos que recoge todas esas aguas residuales de este sector y que no vayan pues a cielo abierto o al caño como inicialmente estaban llegando, ese es un tema muy importante. Y lo otro, lograr el tema de pavimentación, hemos logrado traer pavimentación a este sector, mejorando el estado de las vías y este centro de integración comunitaria, como su nombre lo indica, es para que la comunidad se integre, mucha población desplazada, mucha población víctima, para practicar deporte, hacer actividades físicas en la comunidad, o sea cumple, es multipropósito y creo que desde aquí lograr traer este evento hoy acá, permite decir que aquí está presente Chigorodó, esto es Chigorodó, el Prado es Chigorodó, de que podamos decirle a Chigorodó desde aquí, del barrio El Bosque, del barrio El Prado, de este núcleo nacional tan importante de Chigorodó, de que somos un solo Chigorodó. Chigorodó